Hola, soy Octavio Zúñiga reportando para AM.com. Los Esmeraldas de León tuvieron su último entrenamiento previo al enfrentamiento que tendrán contra los estudiantes de Altamira este viernes, en búsqueda de un boleto para la liguilla de la Liga de Ascenso. El mediocampista Alejandro Corona señaló que su desempeño como visitante puede ser importante en la búsqueda de dicho boleto. También el paraguayo Julián Benítez estuvo de acuerdo con esta postura, argumentando que el desempeño del equipo ha sido bueno, que no hay que volverse locos y esperar que el partido contra Altamira sea un éxito. Él hacía nosotros y nosotros hacía él. Nosotros acatamos siempre las órdenes, confiamos en el profesor porque tiene mucho y nosotros hacemos como jugadores las cosas que tenemos que hacer dentro de la cancha. La verdad que el torneo está dando muchas sorpresas porque hay equipos que uno venía pensando que también venían jugando bien y pierden. Pero bueno, así está el torneo, está duro para todos y creo que como te dije, no hay que perder la calma ni la cabeza y sabiendo que es uno de los partidos del lento. Con la motivación a tope, los Esmeraldas de León partirán esta tarde a tierras tamaulipecas, informó para am.com.mx Octavio Zúñiga.